¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy Pato y en esta ocasión con un nuevo video, un nuevo tutorial, esta ocasión no de Fortnite. Yo sé que todos ustedes están acostumbrados a que es video de Pato y te enseña alguna pendejada de construcción, te enseña algo hablando del juego o te trae una isla también para que mejores. Pero también me preocupo porque ustedes crezcan no solo como jugadores sino como personas y es por eso que traje este tutorial que el día de hoy yo creo que puede aplicar para muchos pero igual a muchos no les importa. Pero es algo que quería hacer. ¿A qué se debe este tutorial tío Pato? Muy fácil. Últimamente, esta semana se he checado los comentarios de los videos y en general un video del Gorila Soviético tiene de 10 a 20 comentarios de spam. Obviamente muchos de estos no los ven porque YouTube los bloquea automáticamente o porque nosotros los borramos. Pero realmente ha estado aumentando mucho la tasa de comentarios de suscríbanse a mi canal, la típica biblia de yo siempre he querido ser un gran youtuber y si alguien me ayudara a cumplir mi sueño con una suscripción, tu puto culo. Están atascados los videos de eso. Entonces dije bueno, voy a hacer un video hablando de mi experiencia en YouTube, hablando de cómo creció el Gorila y tocando algunos temas, dándoles consejos. Sobre todo a toda la bandita que quiere crecer en YouTube y yo entiendo que millones y millones de personas tienen este sueño y es por eso que si yo puedo ayudar a una, aunque sea pequeña la cantidad de personas, pero pues si yo puedo ayudar con el sueño de alguien, pues qué felicidad, no me voy muy feliz. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, Pato, ¿con qué huevos te agarras a decir que puedes dar consejos y que un canal grande y que la verga? Bueno, primero que nada, creo que 70 mil suscriptores no es una cifra pequeña, que nos ha costado mucho trabajo. Digo, estoy súper agradecido y súper impresionado porque el Gorila Soviético no lleva ni un año y ya tenemos 71 mil suscriptores. Muchas gracias a todos, mi hermanazos. Y también en las estadísticas dice que aumentamos de 10 mil a 20 mil suscriptores por mes en los últimos dos meses, no desde siempre, sino ya tendríamos chingos más. Pero en los últimos dos meses son esas estadísticas y que también tenemos 1.5 millones de visitas al mes, en estos últimos dos meses. Entonces, yo creo que con esas estadísticas ya puedo pues como que darle un poco más de valor y de peso a mis argumentos. Entonces, vamos a comenzar. Algo que ya hablé anteriormente, hace unos minutos, pero que creo que es clave. No hagan spam, el spam es malo y te hace ver mal. ¿Por qué, Pato? Mira, amiguito que hace spam. Cuando tú vienes a mi video y me comentas que quieres ser un gran youtuber y que lo soñaste toda tu puta vida, es más, que ni habías nacido y ya querías tener un millón de suscriptores. Yo lo entiendo, entiendo totalmente que quieras lograr algo y que tengas un sueño. Pero no es la forma en lo que lo estás haciendo, como lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo único que tú me das a entender cuando yo llego a mi video y veo tu comentario de spam es, en otras palabras, ayúdenme, nadie ve mis videos, no tengo visitas y por lo mismo estoy buscando ayuda de terceros. Y estoy haciendo esto para ver si alguien me ve. Eso es lo que a mí me das a entender y a lo que le das a entender a los demás con esos mensajes de spam. Realmente no es que tengas un sueño ni que quieras crecer, se trata de que estás haciendo videos, no te están funcionando y en tu desesperación de que no funcionan, estás haciendo spam. Entonces, eso no lo deben de hacer, muchachos. Yo a continuación les voy a dar consejos sobre eso y así, pero el spam es lo peor que pueden hacer porque aparte de que no van a crecer, supongamos que sí crecen, se van a ganar una fama de spammer que creo que nadie quiere. Entonces, una vez que ya hice énfasis en el spam, ¿cómo empezó el gorila soviético? Un resumen rápido. Yo tenía mi canal de Call of Duty, ya tenía años subiendo videos ahí, pero ya no me gustaba el juego, entonces quería subir algo nuevo, pero quise hacer un canal nuevo para subir ese algo nuevo que era de Fortnite. Entonces, junté a mis amigos y les dije que iniciáramos el canal. Entonces, todos dijeron que sí, bla, bla, bla. Y una vez que ya teníamos el canal, todos empezamos a subir diversos videos que se nos hacían interesantes, que pensábamos que podían funcionar. Pero sobre todo, hay algo clave aquí. Todos estos videos que estábamos subiendo eran cosas, o que eran llamativas, o que eran algo que necesitaba la gente. Un ejemplo rápido es algún tutorial. Entonces, ya que empezábamos a hacer este tipo de videos, yo me encargaba de hacer los tutoriales y sobre todo empecé subiendo los retos semanales. Entonces, yo recuerdo perfectamente que a la gente le empezó a gustar nuestro contenido cuando empezamos a tener nuestros primeros suscriptores. Porque yo hacía los retos semanales, pero la clave de mis videos de retos semanales es que todo eso que a la gente no le gustaba de los otros videos, ya sea los sorteos falsos, que un video de encontrar alguna cosa que bien podías hacer en 30 segundos, la gente lo hacía en 10, solo para poder monetizar mejor. Todo ese tipo de cosas, yo no las hacía. Entonces, por eso la gente empezó a simpatizar con mis videos. ¿Por qué? Punto número uno. Bueno, era algo que la gente buscaba, porque los retos semanales, estamos de acuerdo que cuando es de buscar estrella o algo así, es algo que todos buscan en internet, algo que quieren saber. Y punto número dos, yo lo hacía sin quitarles su tiempo, con buena calidad y con buen comentario. Entonces, sobre todo, esa era la clave de mis videos de retos semanales, que los hacía cortos, no les robaba el tiempo a la gente, tenían buena calidad y comentario. Y sobre todo, como les digo, era algo que la gente buscaba, algo que la gente quería. Entonces, seguimos subiendo ese tipo de videos y me acuerdo que yo hice mi video de la isla PVP, porque yo creí que era un tema interesante, un tema bueno, algo que la gente tal vez no sabía hacer. Y era un tutorial. Cuando lo subí al principio no le fue muy bien, tuvo como mil visitas, pero aquí va a entrar en juego algo muy importante que les quiero, pues como que lo tengan presente, que sepan de la existencia de esto. Yo, cuando, pues ya no funcionó ese video y transcurrieron los meses y salió la temporada de los piratas, la temporada anterior. Y entonces, todos dijimos, vamos a aprovechar esta temporada para que el canal crezca y vamos a arrancar súper bien. Porque nosotros empezamos a mitades, si no es que a finales de temporada del Rey de Hielo. Entonces, cuando empezó esta temporada, yo me acuerdo que me quedé hasta madrugada, hasta que salieran los retos para subir ese video y que la gente lo tuviera lo más temprano posible, sin robarle su tiempo y con la mejor calidad posible. Entonces, yo me acuerdo que subí el reto de visitar todos los puntos piratas que había en el mapa. Y cuando lo subí de esa forma, el video tuvo en una semana, es más, en las primeras horas de video, 30 mil, 20 mil visitas. Entonces, la gente comentaba mucho, me gustó el video porque no me robaste mi tiempo, porque lo hiciste directo al punto. Entonces, algo que tienen que entender, YouTube funciona así, cuando empiezas un canal de cero, no te comparte, pero si empiezas a tener visitas y tus números empiezan a aumentar, el algoritmo entra en acción y te empieza a meter en recomendados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Subimos ese video, subí ese video de las islas piratas y agarró visitas, le fue bien y los números empezaron a subir. Entonces, los videos que ya teníamos en el canal que eran buenos, pero que no tenían la difusión suficiente, porque éramos un canal pequeño, explotaron. El algoritmo entró en acción y el video de la isla PVP, después de subir ese video de los puntos pirata, tuvo 200 mil visitas en una semana. Entonces, explotó porque el algoritmo nos empezó a compartir y como era algo que la gente buscaba, como era algo que era, llamativo, que era un buen contenido, salían recomendados y la gente lo veía. Y de hecho, si entran a la estadística de ese video, que creo que no se puede, van a ver que todo el porcentaje de tráfico de ese video recae en relacionados o en recomendados. Entonces, muchos videos que ya teníamos que eran buenos, gracias al algoritmo de YouTube, empezaron a explotar. Después Skiller subió el de jugador de mierda y como teníamos a nuestro favor que el algoritmo ya nos ponían recomendados, era un buen video, un tema interesante, era un buen, era un video gracioso y la gente lo veía en recomendados. Lo veía, simpatizaba con nosotros y se suscribía. Entonces, así funcionó el algoritmo de YouTube en nuestros videos y puede funcionar igualmente en el suyo. Ahora, ya que tenemos bien claro cómo creció el gorila soviético, porque, bueno, ahora si se preguntan, Pato, pero ya después no subieron tutoriales y hay videos que tienen muchísimas visitas y no son tutoriales. Bueno, ahí aplica que como tenemos el algoritmo a nuestro favor, nuestro video lo recomienda más YouTube. Entonces, si es un video interesante, va a tener más visitas, porque puede subir un video interesante, pero puede que como no tienes a favor el algoritmo, no lo vea nadie o tenga muy pocas visitas. Entonces, ahora, ya que entendimos esto, Pato, ¿qué me recomienda hacer? Sube videos que la gente busque, sube algo que aporte. Ahora, el clickbait, Pato, ¿funciona sí o no? Sí funciona, pero te puedes llevar una mala fama o puedes empezar a ganar mala fama. Entonces, yo prefiero mil veces tener fama de un YouTuber que tiene buen contenido y de que tiene calidad a tener fama de ser un puto clickbaiter. Respetable la gente que lo hace, pero esa es mi opinión ante ese tema. Entonces, ya que tenemos todo eso resumido hasta el momento, hay que subir cosas que la gente quiera, cosas que la gente busque, pero siempre con calidad. Ahora, muy importante, no subas videos de cagada que solo estás subiendo por querer crecer. No subas videos que solo subes por subir y que, porque crees que por eso vas a crecer. Eso no funciona así. Yo creo que en YouTube lo importante es llegar a tus primeros 10.000 y a partir de ahí, como ya tienes el tráfico a tu favor, puedes explotar lo que tú quieras. De los 10.000 para arriba, puedes hacer el boom de una manera excelente. De los 10.000 a los 100.000 es un recorrido muchísimo más corto. Ahora, Pato, tú no los tienes, pero amiguito, estoy a menos de 30.000. Estamos, esa es la palabra, estamos. Una disculpa a mis compañeros del gorila, pero pues sí, eso es los puntos clave que quería que ustedes entendieran. Ahora se van a decir, Pato, es que yo no tengo una PC para editar, es que no tengo capturadora. Eso vale madre, estoy hablando un poco más a temas ya de los videos y ese tipo de cosas, pero para esas personitas que no tienen los recursos, ¿qué me recomiendas? Ahorra, cabrón. Yo al día de hoy tengo un setup del que estoy muy orgulloso y del que he podido irlo aumentando, lo he podido, no sé cómo es la palabra, lo he podido hacer crecer gracias a mi esfuerzo y a trabajar y a ahorrar. No realmente me regalaron todo y ya, no. Entonces, pues eso es lo que les recomiendo para la gente que no tiene los recursos. Ahora también, si juegan en consola, todas las consolas tienen una capturadora y un programa de edición. No hay pretexto, no es la mejor calidad, pero sí puedes hacer buenos videos con ese equipo. Ahora, el consejo yo creo clave que quería darles es este, las críticas. Al día de hoy, yo ya tengo muchos años haciendo videos en YouTube, no en el Gorila, porque el Gorila no lleva ni un año y es por eso que estoy muy sorprendido de los 70 mil suscriptores en menos de un año y sobre todo el apoyo que nos dan ustedes. Un abrazo, hermanazos, muchas gracias. Pero bueno, continuemos. Las críticas. Al día de hoy, yo ya de llevar muchos años subiendo videos, me siguen afectando. Y no me afecto al grado de deprimirme y así, pero pues sí es cierto que alguna vez puede que haya 100 comentarios buenos, pero hay uno negativo que te dice hasta qué te vas a morir y puede que sí te afecte. Ahora, a mí me puede llegar a afectar, sí, pero ese golpe de depresión me dura 5 minutos, borro el comentario y me vale verga, sigo mi vida. Pero es cierto que la gente que está empezando y que no está acostumbrado a lidiar con la gente mierda que puede haber, porque gente mierda va a haber en todos los aspectos de la vida, no nada más en internet, pero es cierto que los pendejos salen más en internet. Entonces, sobre todo, un punto clave aquí es que no te deprimas y no dejes que un pendejo que solo quiere molestarte quite tu sueño, porque yo sé que puede llegar a pasar. Entonces, pues sí, sobre todo ese es un consejo que yo les doy, que es algo que tienen que tener siempre en sus prioridades. No dejen que un pendejo les quite el sueño. Ahora, hay dos tipos de críticas aquí, es muy importante también que conozcan estas dos críticas. Está la crítica del cabrón que llega y te dice, dislike porque eres un pendejo. Y ya, esa es una crítica mala que no te debería de importar. O retírate, YouTube, tus videos no sirves, bla, 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 bla. Esas son cosas que no te deben de importar y que tienes que dejar pasar. Ahora, yo sé que muchos pueden también decir, no, Pato, es que a mí ya lo que me digan me resbala y lo que tú quieras. Sí, es cierto. A mí, imagínense, estoy en un punto en el que si tú me dices algo en la calle, me lo haces de pedo en la calle, me vale 10 mil veces, verga. Entonces, imagínate, si pasa así en mi vida real, imagínate en internet. No me importa. Pero es cierto que hay días que tienes un momento malo o no te fue tan bien y un comentario de un pendejo así te puede afectar. Pero a lo que me refiero es que siempre tienen que saber sobrellevar ese tipo de cosas y no se tienen que preocupar tanto. Si te pega cinco minutos de que reflexiones y digas, ese güey vale verga y seguir, ¿no? Pero aquí la clave también es que hay críticas buenas también. Si te ponen en lugar de esa crítica que mencionamos anteriormente, dislike porque tu música está muy fuerte, es una buena crítica porque te está dando a entender por qué no le gustó tu video. Y para la próxima que hagas un nuevo video vas a saber cómo mejorarlo y cómo hacer que a la gente sí le guste. Entonces, pueden decirte, no, pues dislike porque tu audio estuvo de la verga, está todo saturado. Entonces, ya sabes qué corregir para tu próximo video. Y es una crítica que no tiene por qué ofenderte y todo lo contrario, está alimentándote de conocimiento. Te está diciendo por qué a la gente no le gustan tus videos y cómo lo puedes corregir. Entonces, esa es una crítica buena que no debería de afectarte emocionalmente, sino debería de impulsarte a mejorar. Entonces, ya que sabemos todo este tema y de las críticas, Pato, tu mensaje final. Bueno, sobre todo, amiguitos, échenle muchas ganas, no dejen su sueño. La constancia es parte clave, pero como les dije, no, constancia no se traduce en subir videos de mierda solo por subir y porque crees que por eso vas a ganar videos y visitas. No, 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 todo lo contrario. Realmente subes videos de cagada. Ejemplo rápido. A ti te gustan los gameplays comentados. Es difícil que la gente crezca de puros gameplays comentados. Es posible, sí, pero es muy difícil. Un ejemplo rápido. ¿Ustedes qué video creen que tenga más visitas? Un tutorial de cómo hacer 90 grados. Cuando la gente no sabía hacer 90 grados, ahorita creo que ya todos saben. Otro video que se llama ganando una partida épica, 5 kills. Yo, en lo personal, si no supiera hacer 90 grados, buscaría un tutorial en YouTube. Pero nunca buscaría ganando partida épica, 5 kills. Entonces, a eso me refiero. Ahora, si te gustan los gameplays comentados, no está mal. Pero yo siento que debes de esperar a tener ya tu gente, las personas que siempre te van a ver, para que ya subas ese contenido. Y sobre todo, ya que tengas el algoritmo a tu favor. Ya que si tienes buenos gameplays comentados y llamativos, tienes el algoritmo, te van a recomendar. La gente te va a ver, se va a suscribir. Pero no está bien para arrancar. Como les digo, para arrancar yo creo que está bien que suban cosas interesantes. O cosas que la gente busque, que le aporten a alguien. Que sea algo que ustedes pondrían en la barrita y que les saldría su video. Entonces, no se rindan mis hermanazos. De verdad que todos pueden hacer videos. Es cierto que a unos se les da más fácil, a otros no. Pero sobre todo, vamos mejorando conforme el tiempo. No puedes esperar comentar hermoso en tu primer video. A menos que ya tengas estudiado radio o algo de locución. Pero a lo que quiero llegar es que todos mejoramos con el paso del tiempo. Cuando ya te va mejor, vas comprando mejor equipo, vas evolucionando. Nadie empieza en las grandes ligas. Entonces, pues sí. No se decepcionen. Dejen de hacer spam. En vez de hacer spam y perder su tiempo en eso, dedíquense a crecer. Dedíquense a su canal. Y pues sí, sobre todo, échenle muchas ganas y no dejen su sueño. Si tienen un mes malo, pueden tener un mes diez veces mejor. No toda la vida te va a ir bien en algo. Entonces, un abrazo mis hermanazos. Ánimo a todos los que quieren crecer en YouTube. Yo fui Pato, del Gorillo Soviético. Adiós. Adiós.